dejen la chicanería y presente su declaración por el caso Golpe de Estado 1. El Ministerio Público tiene en este momento un obstáculo fundamental, que es la declaración de Luis Fernando Camacho, de su padre y de otros actores. Creo que ese es el elemento que está demorando y dilatando este proceso. Hay que exhortarle en un ánimo de democracia, de independencia, a los diferentes actores que están, uso la palabra chicana, obstaculizando el proceso Golpe de Estado 1, que dejen esa actitud de demora, de obstaculización y puedan concurrir a prestar sus declaraciones y eventualmente, si no pueden venir a la Ciudad de La Paz, que pidan la declaración en la Ciudad de Santa Cruz o donde fuera. Y pasamos a noticias sobre la sede de gobierno, pues la policía criticó